El Chaltén Vinimos hasta El Chaltén, paraíso terrenal de la Patagonia Argentina para mostrarte a chicos que saben hacer cosas que nadie sabe que existen. Esto es El Chaltén, esto es El Slackline. Es momento de presentar a quien es nuestro guía y nuestro referente aquí en esta localidad, Héctor Soto, más conocido como Tito, aquí en el pueblo. Contanos dónde nos vas a llevar y qué es lo que vamos a hacer. Esta es la picada que nos va a llevar a la cumbre del Paredón de los Cóndores, que ahí está armado la Heinlein, que lo vamos a practicar hoy. Ahí nos está esperando un profesional de esto, Luis Pípol, el hombre talentoso. Vamos a buscar a Luis entonces. El Slackline Slackline, le decíamos que íbamos a practicar en este Paredón de los Cóndores. Cinta floja quiere decir Slackline, pero quién mejor que los protagonistas que nos expliquen esto. Luis Pípol, señor, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Cuéntenos un poco qué es lo que vamos a practicar hoy y cuáles son, obviamente, las características principales de esta actividad. Bueno, lo que vamos a practicar hoy se llama Highline. Es una variedad de Slackline que se hace en altura. Uno se para arriba de la cinta teniendo un precipicio abajo. Es un juego más mental que físico, porque físicamente uno hace lo que hace básicamente cuando aprende a hacer cinta, pararse, caminar, pero con una distancia al piso un poco diferente. Se ancla en las piedras, el avalado se tensa y se pone una cuerdita a un arnés pélvico de escalada como este. Vamos a hacer un autoseguro para estar ahí en el bordecito y terminar el armado. Vamos a llevar unas protecciones para poner para que la cinta no se raspe con la piedra. Esto es muy importante porque si la cinta tiene arrasamiento con la piedra, existen muchas posibilidades de que la cinta se corte y ahí dejaría de ser seguro. ¿Cómo se llega a lograr eso? Mucha práctica, mucha práctica del deporte. Para llegar a ser acá arriba tenés que tener básicamente poder pararte arriba de la cinta sin necesitar el piso. Así que estés sentadito en la cinta, pararte es como lo principal. Y después mucha cabeza. Asumir que estás en un lugar donde no te querés caer y tratar de relajarte lo máximo posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Se puede decir deporte extremo, ¿no? 200 metros de altura prácticamente. Sí, se puede decir deporte extremo. Emociones extremas. ¿Cómo llegaste a Chaltén? ¿Cuál es tu historia con este pueblo lleno y repleto de energía? Yo llegué al pueblo porque me habían recomendado amigos. Un amigo que, bueno, ahora no está más con nosotros, pero fue el que me enseñó a hacer slackline, que era una buena oportunidad para escalar, para hacer cinta, para correr. Todos los años vengo y me quedo cuatro o cinco meses. En Buenos Aires trabajo haciendo montajes en altura, así que más o menos estoy acostumbrado a siempre estar alto. Mucha conexión con la naturaleza, ¿no? Sí, una cuestión de cultura de vida y también de conciencia de la gente en la naturaleza. La gente se preocupa por no dejar bolsas, plásticas que el viento las lleva para cualquier lado. ¿Cómo se genera que un pueblo tenga esa autogestión y conciencia también ambiental? Acá se da un poquito más fácil por el hecho de ser un lugar pequeño. Al ser pequeño uno ve mucho más fácil qué pasa si yo de repente tiro bolsa de basura y dejo cosas que se vuelen. Lo ves en el pueblo que queda por todos lados basura volando. No sé, la gente toma conciencia. Las consecuencias se ven mucho más directas en el lugar tan pequeño. Y mi futuro chanté, por ahora, seguir viniendo todos los granos, la mayor cantidad de tiempo posible que pueda para disfrutar el lugar y después quién sabe. Ahora voy a ser yo el que va a intentar tirarse ahí. Una experiencia inolvidable. Ya no animo a mirar para abajo, ya estoy colgado. Así que qué más da, chantén, un paraíso terreno. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a ti! Gracias.